listo y nos hace falta un último detalle y son estos son estos brillos que están acá estaba echándole mucha cabeza a cómo modificarlos estaba un poquito complicado hacerlo bien pero bueno no va a ser tan difícil porque quiero un controlador para todos pero también quiero un controlador para cada uno que yo le pueda agrandar y encoger entonces bueno veremos acá al tache y dejemos visible únicamente los controladores y aquí también y bueno me acordé mientras estaba haciendo el rig de la cabeza que estos controladores no son exactos no son simétricos y eso fue un error fue un error porque precisamente ese es el problema que se genera que genera que las formas claves no se reflejen correctamente sin modelado no es 100% simétrico genera esos problemas entonces bueno fue un error mío que por fortuna no fue tan grave en esta ocasión pero tengan mucho cuidado cuando ustedes estén trabajando que no les vaya a quedar absolutamente y voy a seleccionado y voy a seleccionado y voy a seleccionar este bol de acá cursor en seleccionado ya sabemos que ese es el centro del ojo y voy a seleccionado y voy a seleccionado y voy a seleccionado y voy a dividir aquí esta ventana para aquí poder ver exactamente cómo se está reflejando y aquí simplemente me dedico a rotarlo y voy a seleccionado y aquí está en la base y le voy a decir que rote desde el cursor 30 tengo que rotarlo y que quede lo más simétrico posible bueno error completamente bueno voy a dejarlo así y listo bueno entonces voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar esto uy qué pasó shift s cursor al seleccionar listo voy a crear tres huesos de deformación para cada uno de esos reflejos quiero tener mucho control en los ojos porque quiero que se vea quiero que ese brillo que le puse se vea muy vivo de nuevo si ustedes vieron Arcane en Arcane las animaciones de los ojos o sea solo el brillo de los ojos dan mucha personalidad entonces les recomiendo si no lo han visto que lo vean I reflect 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 punto cero uno cero uno punto L listo de una vez voy a ponerle aquí los grupos de deformación reflect reflect y le voy a asignar los reflejos este va a ser cero uno este va a ser cero dos listo listo yo creo que si no están interesados en tener tanto control en su personaje ya pueden saltarse hasta el final del video y ya esto esto lo estoy haciendo simplemente por meticuloso realmente no hace falta pero bueno realmente no hace falta nada pero bueno aquí vamos a crearle otro grupo cero uno este va a ser r este es el dos ay aquí no hay signo así así vamos a ver no hay no hay no hay listo listo y sigamos poniendo aquí listo ahí estamos viendo cómo se controla no hay no hay no hay quiero que se escale pero no no hay que se pierda entonces entonces que hay que hacer creo que está bien metido en el ojo ahora sí no está haciendo exactamente lo mismo ah porque se está escalando desde el curso listo listo ahora lo que hace falta es simplemente crearle los otros huesos a la geometría aquí L o mejor dicho seleccione esta cara cuando el cursor ya lo ha seleccionado voy a duplicar este huesito y con la T y con Shift S lo mando a donde está el cursor listo me aseguro que el nombre de este huesito coincida con esa parte creo que será el 3 vamos a ver efectivamente super bien y aquí seleccionaste otra vez cursor del seleccionado y le digo seleccionar el cursor este hueso es el 2 y listo y listo muy bien ahora ajá otra cosa que yo quisiera hacer poder hacer es rotarlo pero o más bien desplazarlo pero que no se vaya a desplazar de la superficie del ojo que es un poco más complejo bueno creo que me va a tocar hacerlo de otra manera o no voy a volver aquí a la geometría del ojo voy a mandar aquí al cursor de luz seleccionado voy a volver al esqueleto voy a crear otro hueso y este hueso ya no va a ser de deformación se va a llamar mch de mecanismo i reflect parent si es parent punto l y lo voy a hacer más pequeñito que es del cursor 3d lo encojo listo va a hacer lo siguiente voy a mandar el cursor ahí a la punta del ojo aquí este mecanismo voy a coger la puntica y la voy a mandar a la selección y me aseguro que el eje esté apuntando hacia arriba bueno creo que todo esto que estoy haciendo va a ser más fácil si lo hago en otra capa lamentablemente creo que ya no tengo capas vacías si todas mis capas están llenas entonces los voy a mandar aquí a la de los dedos de los pies y después las ubico donde deberían ir para tener más limpieza y no estar viendo tanto de suerte listo y apagamos acá listo bueno entonces que fue lo que hice lo cual es mi plan mi plan es que yo pueda derrotar este ojo a ver pegámosle aquí defend deformación no aquí en ítem vamos a darle que tenga un Y bueno cualquiera pero solo va a poder derrotar en el eje Y en su propio eje Y y si yo hago que estos de aquí que estos tres huesos sean hijos de este van a rotar siempre en la superficie del ojo sin embargo yo quisiera que cada uno de estos tuviera su propio controlador y se rotara solito no quiero que los tres se roten al tiempo uff esto va a estar complicado a ver voy a hacer una pausa para pensarlo mejor porque creo que no estoy complicando listo listo por fin encontré la solución me tuve que dar una ducha para pensar bien esto pero listo cuál es el problema bueno el problema es que yo quería que controlando solo este a ver miremosle acá o sea la lógica es que con el child of yo pudiera poder escalar esto o mejor dicho rotar este brillo desde este controlador cierto pero que no se escalará hacia adentro entonces mi idea era desactivar la escala y ponerle un constraint de copiar la escala pero su escala local sin embargo el problema es que cuando hacía esto y desactivaba este que desactivara que siguiera la escala del padre en el momento en que seleccionara otro hueso ese huesito se iba por aquí arriba y no podía bueno después de mucho cacharrear y mucho intentar le encontré la solución no es la mejor solución posible pero es la que encontré pero creo que funciona bastante bien entonces la solución es la siguiente además del hueso que ya tenemos que es este de acá este va a ser el controlador de este brillo cierto este es el hueso de deformar voy a tener que crear otro controlador extra lo voy a escalar desde su origen lo va a hacer más pequeñito y este huesito se va a llamar MCH va a ser un mecanismo no lo vamos a tocar simplemente está ahí para poder facilitarnos la labor opa listo entonces que es lo que vamos a hacer vamos a decirle a vamos a ir primero al modo de pose y vamos a decir que ese MCH va a copiar la rotación de este hueso cierto entonces cuando yo lo rote se está rotando muy bien sin embargo entonces cuando yo lo escale no se está no se está escalando solo se va solo va a imitar la transformación cuando lo rote y ahora sí le voy a decir a este diacam que sea hijo de ese mecanismo que acabamos de crear si al ser hijo pues está copiando la transformación pero como yo estoy escalando este este no tiene por qué transformarse ahora qué vamos a hacer vamos a ponerle otro constraint pero controlado con este controlador cierto aquí de copiar la escala y así es como logramos vamos a controlar el tamaño de ese hueso de deformación y también la rotación utilizando un único controlador bueno espero que yo sé que fue un poco enredado uy pero créanme que es la mejor solución listo ahora este mecanismo le voy a decir que bueno mentiras estos dos de acá mejor dicho este y este y este de adentro van a ser hijos del controlador parent control p ah ya son hijos no hay ningún problema entonces entonces probemos que no haya ningún problema si hay un problema si nos damos cuenta se está se está este de aquí está rotando más de la cuenta bueno entonces debe ser porque aquí este copy rotation tenemos que darle local space y local space para que no haya ningún problema a ver miremos se sigue rotando más bueno entonces vamos a decirles que no sea hijo de nadie el problema es que es hijo de este mismo lo escalo este lo escalo este lo escalo ah no pues no digamos que sean hijos de este más fácil vamos a ver que todos estos mejor dicho este y este van a ser hijos los ojos del hueso de deformación del ojo desde acá y esperemos que no se haya dañado nada miremos creo que sigue el mismo error ah no ya funcionó ya no se está deformando listo perfecto muy bien listo entonces recapitulemos hagámoslo desde cero necesitamos a ver entramos al modo de edición necesitamos ay ocultemos este hueso ay rayos ocultemos este hueso que es el controlador y este que es el mecanismo voy a duplicar este y lo voy a escalar acá y el nombre que va a tener este hueso va a ser exactamente igual a este lo copio y lo pego pero en lugar de deformación va a ser un hueso de control control lo voy a volver a duplicar y lo voy a escalar y este de aquí va a ser un hueso mecanismo este hueso mecanismo pasemos al modo de de edición de pose perdón y aquí esto es un complique es un poquito feo pero bueno este lo voy a ocultar y este lo voy a ocultar este hueso ya listo ahora sí entonces el ocultemos este también el hueso mecanismo tiene que seguir la rotación del hueso controlador ah perdón lo hice al revés primero el que va a dar la rotación y luego el que lo va a copiar ahora sí copia rotación perfecto y ahora este huesito de acá tiene que tener dos constraints uno desde el mecanismo que le decimos que es un hijo cierto y otro desde el controlador que le decimos que copia la escala ahora sí lo roto y lo escalo y funciona correctamente es más yo podría darle aquí liberar esta rotación y podría rotar en cualquier parte del ojo no necesariamente desde el centro creo que este lo voy a dejar así mejor listo a ver mostramos lo que estaba oculto y estoy seleccionando este voy a ocultarlo todo otra vez y en el modo de edición voy a repetir lo mismo con el brillo que me hace falta oculto este oculto este lo duplico lo escalo este de aquí se va a llamar red 2 controlador lo vuelvo a duplicar lo escalo este se llama mexicanismo msh quitemos de este punto 001 que quedó acá y listo entonces le decimos primero que usted va a ser hijo va a copiar la rotación de este y luego a este le decimos primero que va a ser hijo de y segundo que va a copiar la escala ahora ahora sí perfecto lo hemos logrado creo que este de aquí también le voy a dar una quiero ver lo voy a dejar libre ahí la rotación entonces si tiene la rotación libre si lo voy a dejar en quaternion para que sea más fácil animarlo y a ver veremos que todo está funcionando correctamente quisiera poder crear este efecto si esto está perfecto listo muy bien ya lo único que hace falta es darle un poco de orden a esto entonces bueno aquí si se nos va a complicar un poquitín pero no mucho entonces primero que nada los huesos de deformación se van a la capa de deformación que es la primera este controlador lo vamos a dejar donde lo dejamos uy donde tengo que hacer espacio no me gusta lo podría dejar aquí en el controlador de los ojos pero no quiero que sea tan tan confuso todo entonces más bien voy a hacer otra capa voy a unir dos capas que estén separadas en una sola voy a unir estos controladores que están acá y los voy a mandar a la capa de la espada y esta capa de la espada se va a llamar i reflect reflect y ahí voy a mandar los controladores entonces todo lo que sea controlador se va a ir para esta capa a ver tal tache voy a ir ocultando lo que creo que estos tres son controladores y esto es de acá menos este son mecanismos son mecanismos y ahora tengo que volver a mostrar los mecanismos y defensas este, este y este que tonto va a volver todo este proceso porque debía haber hecho algo antes de que era darle reflejo a esto en modo edición seleccionó todo le doy clic derecho y simetrizar y aquí pues algo raro muy raro vamos a ver qué es lo que está pasando ncsh set inverse creo que simplemente dándole set inverse a estos controladores ya se arregla normalmente este 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 constraint de child of o de subordinar es bien fastidioso y este de acá aparentemente no tiene influencia entonces vamos a darle influencia efectivamente este debería ser este de acá listo ahora sí ordenamos todo esto estos huesitos se van a la capa de deformación aquí no los quiero ver estos huesitos de acá se van a la capa de aquí sword tweak bueno sí, esta de acá y más bien estos controladores de aquí vamos a mandarlos a lo mismo de la espada o no más bien los voy a mandar a estos y aquí le cambio el nombre que se llama epa no, qué pasó estos de acá van a sword tweak sí y estos de acá van acá y cambiamos el nombre ay no perdón estos de acá van aquí listo y a este cambió el nombre que se llame weapons we weapons tweak y este de acá se va a llamar ice reflects muy bien y ahora sí, estos de acá junto con estos les vamos a mandar aquí a la capa de mecanismo uno uno esto no era algo está pasando los huesos de deformación se están moviendo más de la cuenta no deberían moverse más de la cuenta deben ser que estos huesos de deformación a ver miremos acá sí son hijos de alguien que no debe los huesos de deformación como les dije al comienzo o bueno no me acuerdo si fue al comienzo o en qué momento pero los huesos de deformación deberían ser hijos siempre de la raíz en este caso en este caso de mi esqueleto control p y le digo y le digo keep offset y miremos ahora si está funcionando si por fin funciona voy a crear unos huesos especiales para unas formas especiales para estos controladores a ver si los voy a hacer rápidamente pero primero apaguemos todo esto aquí ya he creado algunas formas voy a mandarlas unos widgets perdón voy a mandar voy a crear a ver hagamos un circulito perdón hagamos un circulito de 16 vértices y cojamos estos vértices los extruimos y los mandamos hacia adentro aquí pondré un box perfecto esto tendría yo que rotarlo 90 grados y mandarlo hacia el frente 1 y escalarlo por aquí entonces esta forma se va a llamar wgt eyes eyes reflect aparent y miremos y que tal se ve este de acá le ponemos la forma reflect super quedó bien bonito lo voy a hacer tal vez un poquito más grande le hago 1.2 o no, más pequeño para que no obstruya el controlador del ojo ojo pero si lo quiero mandar más hacia el frente mande 0.7 super listo y aquí este eyes reflect hago lo mismo ay mmm custom shape eyes reflect creo que le he puesto 0.8 y aquí le he puesto 0.7 0.07 a ver dónde está el de los ojos voy a hacer un truquito para que este se vea mejor como este controlador es un target cierto no me está deformando nada creo creo sí voy a mandar la punta aquí al centro del ojo leo shift C selecciona el cursor y a ver seleccionando de nuevo el target lo voy a escalar desde su origen ahí se dañó el hueso de deformación hizo algo seleccionando de aquí local space y local space creo que no bueno no mentira no puede fue mala idea voy a volver a ver si dejemos lo aquí más bien y bueno después veo como lo arreglo pero no si estoy controlador muy bien vamos a agrandarle el target para que se distinga del ojo a ver sketchbound dejándole aquí 1 y más al frente .05 listo y este también epa 1 y .05 en el eje Y así va a ser más fácil controlarlo y animarlo perfecto y ahora vamos a crear unas formas bases para estos huesitos de aquí oh dios ya ya ok creí que se había dañado vale estos huesitos que están aquí los va a hacer igual de grandes a todos selection to cursor opa no selection to cursor listo así sé que el mismo la misma transformación que le ponga uno le va a servir a los otros en teoría pero bueno vamos a ver creemos unas formas rapiditas puede haber una que sea así listo ahora esto se va a llamar esto se va a llamar a ver ponlo aquí wgt el reflect 1 y vamos a ver si funciona lo que quiero hacer a ver listo entonces aquí en custom shape vamos reflect 1 por allá está muy bien escalar al hueso perfecto lo voy a rotar menos 90 grados voy a mandarlo hacia el frente perfecto y en el eje y lo voy a rotar unos cuantos grados muevole menos 70 y movamoslo en el eje 1 2 y 5 y movamoslo en el eje z no en el eje los dos ejes en el eje x y en el eje z y menos en el eje x y podemos rotarlo un poquito en este no en este un poco en el eje x y un poco en el eje x y en el eje x listo listo este controlador me va a servir acá listo es una manera rápida de modificar los controladores o sea la apariencia de los controladores bueno no es tan rápido pero es mucho más conveniente que que hacer formita una por una listo y aquí un pantallazo para poder copiar fácilmente esta información al otro controlador del otro lado que es justamente este de acá listo le voy a poner otra vez reflect y creo que le ha quitado esta opción aquí le había dado traslación menos punto cero seis entonces como está el otro lado será positivo punto cero seis aquí en el eje y lo haya movido punto veintitrés y aquí lo haya movido punto cero veintisiete la rotación en el eje x menos setenta y la rotación en el eje y debería ser setenta y cinco perfecto esto voy a hacer lo que queda en un timelapse que este tutorial está quedando muy largo y aún falta un par de cositas que quisiera explicarles tal vez antes de continuar quiero escalarlo aquí en el eje y uno cuatro y aquí también uno punto cuatro esto va a ser lo que queda en un timelapse ya vuelvo con ustedes para ver ya lo último último que vamos bueno lo último casi último que vamos a hacer de este ritmo y perfecto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, quisiera poder hacer esto. Y lo mismo acá. Bueno. Para esto, estoy pensando cómo hacerlo. Sí, creo que lo más conveniente sería animar las UVs, pero yo no sé si las formas claves se respeten en las UVs cuando les importa otro programa. Es más, no sé si en Blender se puede hacer eso. Entonces, más bien vamos a lo siguiente. Vamos a venir acá. Vamos a crear otro par de formas claves más. Es similar a lo que ya hicimos anteriormente. Vamos a venir aquí. Creamos una forma clave. Y vamos haciendo... Opa, como logrando. Ah, bueno. Esto tiene que estar en uno. Listo. Lo voy a deformar aquí. Y aquí. Tal vez un poquito más. Y aquí también. Ahí agrandamos nuestro iris. Creo que cuando creé estas máscaras de aquí. Uy, esto está muy grande. Encojamoslo. Listo. Creo que cuando creé estas máscaras de Shape Keys. A ver. No había incluido los ojos. ¿Por qué no se ve? Ah, no se ven por este otro. Efectivamente. No había incluido los ojos. Entonces no pasa nada. Los puedo incluir ahorita. Asigno este acá. Y asigno este aquí. Listo. Entonces no hay ningún problema. Puedo repetir el mismo proceso que hice anteriormente. Aquí a este objeto clave. Le digo que necesito una máscara. Y solo se agranda aquí. Perfecto. Y creo un nuevo Shape Key. Desde la mezcla. Ahí está. Se ve súper chistoso. Y a ver. Creo otro grupo así. Ah, esta le digo Mirror Shape Key. Y me lo puso al otro lado. Y se me olvidó. Antes nada. Nueva mezcla. Listo. Y dejémoslo siempre todo ordenadito. Que primero va el del lado izquierdo. Y luego el del derecho. Este de aquí ya lo puedo eliminar. Sí. Entonces pongo aquí. Pupil. Y ya voy a hacer el resto en un timelapse para no tardar mucho. Y ya vuelvo con ustedes. Y ya voy a leper. Její. Y ya voy a hacer esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos veremos en una siguiente oportunidad. El siguiente video va a ser como darle una pose a nuestro personaje y renderizarlo. Bueno, no renderizarlo, pero sí ponerle luces para que se vea bien bonito. Y se acercan el final del curso, así que bueno, nos veremos en una siguiente oportunidad. Tengan un excelente día. Hasta luego.